Hoy es el mismo soy yo, soy que tal vez te traicionó y con todas sus fuerzas por siempre te amó Soy yo quien no supo cuidar de tu amor, el que con fuego no supo jugar, siempre se quedó Soy quien sueña volver y volver, por más que te rega no logra entender Tanto fue que el amor se perdió, no, ese soy yo Ese soy yo Muchas gracias Muchas gracias A continuación voy a cantar un cover de algo norteño para pasar esta noche Eso que hice más o menos así, que se las saben, pues me llevan a cantar a no Hasta su Julio Álvarez